Hola raza que tal buenas tardes aquí como pueden ver tenemos dos troquitas esta es la Toyota Tacoma esta ya la conocen en un video que hice hace unos días y de acá de este lado tenemos una Nissan Frontier 99 esta es de mi papá ahorita les voy a platicar de ella en este video y les voy a enseñar el motor el interior y todo lo que ha pasado con esa troca en este video así que sigan viendo el video y ahorita les voy a platicar de ella y bueno raza aquí tenemos la Nissan Frontier 99 como pueden ver esta toda despintada porque pues así la compramos toda ciudad aquí y ese rayón se le hicieron en los apartamentos donde vivíamos antes ya que saben que un apartamento parquenos en la calle esta muy difícil tenerla segura así que le dieron un rayón ahí no nada más fue esta troca fueron a muchos carros y aquí también se la intentaron a robar miren pienso que le quisieron meter un desarmador pero lo bueno que tiene el arma y sonó allá está mi carnal este se llama David les mandarle saludos saludos cuando la compramos también las marías bien opacas pero pues imagínense el año de la troca 99 hasta el 2070 y pues sí aquí está la troquita en esta me enseñé yo a manejar estándar de hecho allá atrás tiene un imán que se lo acabo de poner para enseñarles vámonos y aquí como pueden ver aquí está el imán bueno los imanes aquí dice learning to drive stick shift please stay back o sea aprendiendo a manejar estándar por favor manténgase o mantenga su distancia por favor sea paciente student driver chofer estudiante y pues yo pues ya sabe mi papá pues ya sabe que se lo puso porque ya conoce la raza pues aquí como maneja que se quedan bien pegaditos pues en los demáforos en rojo y y más en las pendientes y pues mi papá se lo puso para que la raza mirara y que se mantuviera pues más o menos hombres me hubiera visto hasta como media miga atrás se quedaban lo bueno pues que muchos entendían y los que no entendían pues se ponían hasta hasta aquí pero pues ya me ponía yo nervioso pues ya con esto poniéndole eso pues ya con más confianza pero si los primeros días no hombre me acuerdo de mi papá ve hijo llévame la tienda y ahí voy yo no me pongo en el chofer acá la prendo suelto el clutch se me olvida que está en cambio se me apaga me dice mi papá está en primera ah ok lo prendo otra vez neutral me dice mi papá ok pon primera saca el clutch lentamente ya le saco el clutch hasta que empieza a temblar y ya dice mi papá ok no le saques el clutch no le saques el clutch no le saques el clutch yo le sacaba el clutch y se me apagaba y y si pues ya más o menos como un mes tardé más o menos para agarrarle ya como mes y medio dos meses ya agarré más o menos el tanteo ya como a los 3 4 meses no hombre ya andaba para todos lados en la truquilla así es que esta es la truquilla es 99 4 cilindros motor 2.4 les demuestro el interior como pueden ver aquí está el interior todo básico vidrios manuales al 100 ohm mire siempre van a trabajar estos vidrios hasta que no se quebren aquí está el interior como pueden ver tiene aire acondicionado 4 velocidades temperatura y aquí como pueden ver ahí no sé si conocen que tienen el el odómetro que marca las revoluciones esta no esta nada marca la velocidad la gasolina y la temperatura del motor les demuestro el millaje aquí tengo las llaves 167 mil millas y bueno raza cuando recién compramos esta truquita tenía 145 mil millas le hemos metido 22 mil millas y la verdad nunca nos ha fallado esta truquita yo me enseñé a manejar en ella y cuando estaba aprendiendo pues me me daba unos con los nervios pues la aceleraba no sé cuánto creo que 3 mil 4 mil revoluciones le sacaba al clutch pero pues son parte del proceso me decían papá no te preocupes no te aguites tú estás aprendiendo así es que tú dejas los tú dejas los demás allá que tienen su mundo y tú siguen el tuyo tú tranquilo maneja bien tú estás todo haciendo bien nomás cuando se te ponen los nervios pues ya hay más o menos cascabelea no y pues sí pues ya con más confianza ya después de unos meses ya para todos lados y aquí como pueden ver 5 cambios 5 para adelante y uno para atrás así 1 2 3 4 5 y la reversa hasta allá para atrás aquí tiene para ajustarle las por donde quiere que salga el aire si por los asientos si por abajo si por enfrente si por atrás ahí más o menos la ajusta a su gusto aquí tiene para las emergencias ahorita pues está más o menos calientón porque ahorita salí en ella y ahorita regresé así es que se las prendo en neutral no me voy a sacar el cross como si estuviera prendiendo mira nomás a la llavazo prende la troca no hombre a mí me gusta que habla tu anda aprendiendo a manejar bici yo creo ir nomás serenito al motor deje el aire el cofre para enseñarles un motor y pues aquí tenemos el motor raza motor 2.4 4 cilindros 0 fallas tiene poquito aceite embarrado pero me acuerdo que no sé si echándole se me escurrió o no sé qué rollo porque el ikeos no tiene bueno lo que sea no hombre este motor no hombre no falla nada déjale de un acelerón si le encuentro un chicote a ver ahí está esta troquita al 100 no jala oye no hombre creo que hasta dejarla mejor que la mía ya que ya le cambié el cloche una vez ya está nada tiene sus llantitas las 2.15 75.15 rines original de fábrica de Nissan Frontier y ahí está y ahí está raza ahí está la troquilla y bueno raza ahí está Nissan Frontier den el like al video suscríbanse si quieren conocer más de pues cual sea de las dos trocas o del corolita que tenemos acá es un corola 2000 déjenme saber en los comentarios o quieren saber videos de mi canal ahí aprendieron a andar en bici aquí está no no se crean pero si dejen el apago ok no hombre esta troquita ha salido muy buena den el like suscríbanse al video si quieren ver más contenido ya sea de las trocas del carro o otro carro que de mi mamá no sé den el like suscríbanse y déjenme saber qué tipo de contenido quieren que suba ya sea carros o de la casa que compramos o más de mi ustedes déjenme saber en los comentarios y pues yo con mucho gusto le hago el video de lo que ustedes quieran o lo que pidan yo se lo hago así es que ánimo raza puro para adelante y ahí nos veo en otro video fuga